Para escondite, no le vienes tan que va a estar Esa bandera no toca a la hora Y crea que no hay nos quiero llevar Y te moriré, te va a traje Y te mando que va a tomar Si no me va a pedir tu me falles Y ese lugar en las voces No le tienes, no le vienes tan que va a estar Esa bandera no toca a la hora Para te ver, no es que te va abrar Y ese lugar en las voces 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 Canta fila, oidica, siempre Te cortes, estamos con una base A mi viejo, a mi viejo, no te gasto Si te muestra, me va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!